hola bienvenido bienvenida a fisio clinics en este caso a nuestra sección de osteopatía tratamientos osteopáticos y más concretamente a nuestro servicio de osteopatía craneal la osteopatía tiene tres diferentes líneas de abordaje la osteopatía estructural a través del aparato locomotor la estructura osteopatía visceral a través del sistema visceral de la movilización visceral y la osteopatía craneal también conocida como cráneo sacra que trabaja a través del cráneo y del ritmo cráneo sacral el resto de las estructuras del cuerpo es un abordaje extremadamente sutil que nos permite abordar múltiples problemáticas de una forma vamos a decir muy indirecta mejorando la movilidad de todo este sistema cráneo sacral vamos a tener un resultado que muchas veces es sorprendente sobre estructuras que están a distancia tanto estructuras de la propia columna como estructuras del resto del resto del aparato locomotor hace falta que estos tratamientos los realicen profesionales verdaderamente formados y experimentados en este tipo de terapia muy bien este es nuestro servicio de osteopatía craneo sacral espero que sea de tu interés espero tenerte pronto con nosotros y espero sobre todo que podamos ayudarte